Bienvenidos a Noticias y Globo Visión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio pueda llegar hasta sus hogares. Vamos a comenzar de inmediato. Vamos a iniciar con la Organización Mundial de la Salud. En esta oportunidad se refieren sobre el COVID-19 y han indicado que aún este virus sigue siendo un problema para el mundo. El Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional sobre la Pandemia del COVID-19 emite un informe en el que se recomienda que la pandemia siga constituyendo una emergencia de salud pública de importancia internacional. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, reconoció la opinión del comité y determina que el evento sigue constituyendo una emergencia. Agregó que la pandemia se encuentra probablemente en un punto de transición y agradece su asesoramiento. Asimismo, el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional sobre la Pandemia del COVID-19 advirtió que se necesitan medidas de salud pública a largo plazo, debido a que se espera que el virus siga siendo un patógeno establecido en un futuro inmediato. Además, recomendó que la Organización Mundial de la Salud elabore una propuesta de mecanismos alternativos para mantener la atención mundial y nacional sobre el coronavirus, una vez finalizada la emergencia. También pidió a la Secretaría del Organismo de Salud que proporcione una evaluación de las implicaciones normativas para el desarrollo y la autorización de vacunas, métodos de diagnóstico y terapéuticos en caso de que la emergencia finalice los próximos meses. Y es momento de ver qué nos trae nuestro diccionario de salud. ¡Garganta! Tuvo hueco detrás del cuello que comienza detrás de la nariz y termina en la parte superior de la tráquea y el esófago. La garganta tiene cerca de 5 pulgadas de largo según el tamaño del cuerpo. Contiene varios vasos sanguíneos, músculos y esófago. Hoy vamos a hablar sobre la glándula tiroide y vamos a ver la función metabólica que tiene nuestro organismo y las alteraciones que se pueden presentar y cómo impactan en nuestra salud. Este trastorno se presenta cuando la tiroides no produce suficientes hormonas. El equilibrio de reacciones químicas en el cuerpo se ve afectado. Puede haber numerosas causas, entre ellas enfermedad autoinmunitaria, tratamientos para el hipertiroidismo, radioterapia, cirugía de tiroides y ciertos medicamentos. Las hormonas que produce la glándula tiroidea causan gran impacto en la salud y afectan todos los aspectos del metabolismo. Estas hormonas también influyen en el control de las funciones vitales como la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. El hipotiroidismo surge cuando la glándula tiroides no produce la suficiente cantidad de hormonas, afectando funciones metabólicas, neuronales, cardiocirculatorias y digestivas. Algunos de los síntomas que suele generar el hipotiroidismo son la fatiga, aumento de la sensibilidad al frío, extrañimiento, piel seca, hinchazón de la cara, dolores, sensibilidad, rigidez muscular y periodos menstruales irregulares, además depresión y memoria deficiente. Diferentes son los estudios que se deben de realizar para verificar cuál es el estado y funcionamiento de la glándula tiroides. Vamos a conocer algunos de ellos. El tratamiento para el hipotiroidismo es el uso diario de la hormona tiroidea sintética levotiroxina. Este medicamento restaura los niveles adecuados de la hormona y revierte los síntomas. Este proceso consiste en la reposición de la producción de la glándula tiroides, administrando de manera estable y eficaz la tiroxina. La misma posee un periodo de vida prolongada. Se pueden emplear diversos tratamientos dependiendo de la edad, condición física, causa y gravedad de la afección. Estos posibles tratamientos incluyen yodo radioactivo, medicamentos antitiroides y tiroidectomía. Es probable que el paciente comience a sentirse mejor a los pocos días de haber comenzado el tratamiento. El medicamento disminuye de manera gradual los niveles de colesterol elevados a causa de la enfermedad y puede revertir el aumento de peso. El déficit de hormonas tiroideas es especialmente importante en niños, ya que estas son imprescindibles para el desarrollo mental normal y el crecimiento es vital para realizar análisis para confirmar el funcionamiento correcto de la tiroides. Veamos parte de la evaluación, pero también de los tratamientos aplicados, dependiendo del caso. Pero para conocer a fondo este tema y conocerlo bien, nos acompaña en la próxima parte el doctor Wilberto Omaña, quien es médico endocrinólogo. Si tiene preguntas o comentarios en las redes sociales, están a su disposición. Regresamos.